Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Hoy os traigo el mazo de Jackson Jiménez que nos envía una grul de elementales, lo cual es bastante llamativo porque normalmente los mazos de elementales o son Simic, o sea decir verde-azules, o son Temur, o sea verde-azul-rojo. Sin embargo rojo-verde-grul se ven bastante poco, por no decir nada. Al ser grul ya te indica lógicamente que va a ser un mazo más agresivo de lo habitual para estos mazos de elementales. Y bueno, vamos a comentar un poquito las cartas que lleva, vamos a hacer un pequeño detalle, debajo del vídeo os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a MagiCarana y yo os comento un poco los cambios que le haría. Vamos a ver qué tal se nos da la partida, pero ya digo, las partidas que vamos a jugar después, pero ya digo que os comentaré los cambios que yo le haría. Mazo agresivo, grul, por tanto, ¿no? Entonces lleva dos escupebrasas, que es quizás el elemental más agresivo, sobre todo de coste 1 que hay en estándar actualmente. Va por dar a fuga, lo mismo, el elemental de coste 2 más agresivo que hay, por eso lleva las cuatro copias. Druida Frondoida está guay porque es un acelerador, es elemental, tiene sinergia con el mazo, pero quizás que Macaminos Tenaz sea el comandante, o el capitano, o como lo queramos llamar, el jefe de los elementales, porque es el que dopa, ¿no? Normalmente suelen ser comandantes, capitanes, jefes, reyes, los que suelen dar efectos de más 1, más 1, más 1, más 0, a todos los de un mismo tipo de criatura que él, ¿no? Bueno, pues los otros elementales ganan más 1, más 0, y además el mismo crece, pagando 4, gana más 1, más 1 por cada elemental que controles. Y luego 4 emboscadas de Drone Rig, que es una excelente remodel, me parece el remodel perfecto para un mazo gruel, así que las cuatro copias van guay. ¿Qué comentaré aquí? Primero, Druida Frondoide, en este mazo yo creo que no pega demasiado, porque normalmente se juega con la versión con azul, para los aracifes despertados, pues tener un elemental barato, que puedas jugar y que además te da más mana para poder jugar más y más cosas. Pero esta versión es más agresiva y este bicho pega 0. Puede pegar de 1 con quimacaminos, cenaz, ¿vale? O sea, esto no es un muro, esto puedo atacar, pero ya digo que pegar de 1 tampoco es ninguna locura. Yo quitaría estos Druidas Frondoides, estos 2, y me daría 2 escupeplazas más para hacerlo más agro, más gruel. De cueste 3. De cueste 3, claro, perdemos esos aracifes despertados, que como digo son verde-azules, no puedes llevarlos en este mazo, pero ganamos elemental de la espesura, que es muy inferior al aracife despertado, pero también es otra criatura bastante agresiva por 3, pega de 3, le pone un contador más 1, más 1 a otro elemental que controles, ojito a la sinergia que tiene eso con vapor de rolazuga, teniendo en cuenta que no tienes sinergia porque es verde y no rojo, pero bueno, ese más 1, más 1 puede ayudar que este evaporador de 3 de mana rojo y los puedas usar para jugar luego otras cartas, ¿no? Y luego siempre que muera otro elemental, bueno, siempre que otra criatura que controlas muera, puede ser elemental o no, lo que pasa es que este mazo se lo lleva a elementales, ganas una vida y si era un elemental, se le pone un contador más 1, más 1 a este elemental de la espesura. Bueno, no está mal, para el coste 3 creo que es adecuado. Chandra, la colita de la dama, que pone elementales, me parece correctísimo. Domri, bueno, Domri no está mal del todo en este mazo, realmente es un buen planeswalker, tiene silencia con este mazo, da más 1 más 3 a todas las criaturas, la idea es que pongas muchas criaturas, me parece perfecto. Además también puede hacer luchar a dos criaturas, además también dama na, o sea, bien. Ritmo de los salvajes, esta carta la hemos demostrado ya en muchas ocasiones que no funciona, o sea, es una carta que sobre el papel decías, oh, esta tiene que molar, tiene que ser buena y tal, o prisa o más 1, más 1 yo elijo, sí, pero es una carta que cuando la juegas no hace nada. Las cartas que cuando la juegas no hacen nada, en general en Magic no son buenas, en general, ¿vale? En general, las que requieren esperar un turno y otra carta que juegas después, para que empiecen a aportar algo, generalmente son malas, generalmente, ¿de acuerdo? Salvo que tengan una sinergia bestial con algo, y esto tampoco lo tiene, ¿no? Realmente. En el coste 4 lleva 4 gigantes tectónicos, un elemental bastante potente, pero es lento, y en este estándar te lo vacilan un montón, ¿vale? ¿Por qué? Porque en este estándar hay muchísimo removal, muchísimo removal tipo rasgar el cielo, ir a de calla, ¿vale? Te lo matan, ni siquiera robas carta, porque pega de 3, no pega siquiera de 4, el bicho solamente pega de 3, realmente, y cuando es objetivo de un hechizo o ataca, sí, hace esos 3 daños extras a un oponente, o robas una carta extra de entre 2 del top del mazo, pero yo lo que estaba pensando cuando vi este listado, dije, ojo, espérate, aquí me falta una cosa, hay una criatura que es elemental, de coste 4, que no me acordaba el nombre, calcinador a la carrera, que no lleva este mazo, y digo, si llevas ritmo de los salvajes, y calcinador a la carrera, puede morar bastante, ¿no? Los 2 tokens 1-1 tienen prisa, o sea, realmente tampoco necesitas el ritmo de los salvajes, pero olvídate del ritmo de los salvajes, esta carta creo que es mejor que esta, en este mazo, pensad en combinación con quemacaminos tenaz, con domri, ¿vale? Es mucho mejor, yo creo, el calcinador a la carrera que el gigante tectónico, y luego lleva una misa, me parece bien llevar una misa en este mazo, una o dos, está bien, pero lleva dos chandras que ya no las veo en este mazo, porque son un coste muy alto, ¿cuántas tierras lleva? Lleva 23 tierras, ¿cuántas veces vas a poder jugar esta chandra? Esta chandra fuera del mazo, además de que es un coste muy alto, y dices, no, sí, pero es que hago el menos 3, y no me mato mis bichos, ¿ya y qué? Pero si, ¿cuántos bichos va a tener el rival? Se supone que tú tienes muchísimos bichos que ya tienes removal y que tienes dopadores, ¿no? Y además tienes otro removal en forma de domri, o sea, es decir, tienes colisión coloso además, que lleva también un par de copias, que me parece bien el colisión coloso, para un mazo agresivo siempre mola, pero yo quizás, quizás diría, jue, quita las dos chandras y metes dos, dos, ¿cómo se llama? Filoascuas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Creo que tendrían más sentido que estas chandras en este mazo, y los calcinadores a la carrera en lugar de los gigantes tectónicos, dos escupebrasas más en lugar de los duras forondoides, y te queda un mazo más agresivo, y creo que más compacto en cuanto al uso del maná, ¿no? Que estaba comentando, y en cuanto a explotar las habilidades propias de tus criaturas, en cualquier caso, ya digo, el mazo me parece divertido, por eso lo traemos aquí al canal, tiene buena pinta, vamos a ver si conseguimos hacer que esto gane, que funcione, que estaría hoy ganar partidas con él, y venga, juguemos partida amistosa con él, a ver qué tal va nuestro mazo grul de elementales, que ya sabéis, tenéis debajo del vídeo, en la descripción, el listado completo del mazo exportado a la Magica Arena, y lo podéis probar, tunear un poco, si queréis, con los cambios que yo he propuesto, pero vamos a jugarlo tal cual, porque a lo mejor estoy yo equivocado, lo probamos y decimos, oh, si esto mazo va como un tiro, puede ser, ¿no? A veces las cosas hay que probarlas, y hasta que no las pruebas, no sabes si realmente van a funcionar o no van a funcionar, ¿no? La mano esta, nos la vamos a quedar, en el peor de los casos, tenemos jugada de segundo y tercer turno, ¿veis la chandra afuera? ¿Para qué hay un coste 6 en un mazo agro de costes pequeños, ¿no? Costes 2, 3, 4. No digo que el gigante tectónico sea malo del todo en este mazo, pero, ya tal, creo que sería mejor el calcinador a la carrera, ¿vale? En este mazo, en particular. Es que el gol, lo estaba comentando, gigante tectónico, hay mucho removal, te lo van a matar y ya está, fuera, pero también hay mucho bonzer, te lo van a subir a la mano con un teferi, y has perdido un turno entero, coste 4, has perdido 4 de maná, y el otro ha jugado un teferi, te lo ha subido a la mano, ha robado carta, y se ha quedado con su teferi en mesa. O ladroncelos atrevidos, también hay muchos, por eso este bicho no ha funcionado, este bicho hace 10 años o 15, y nos hemos robado 3, es que de verdad el karma, el karma tiene que jugar conmigo, ¿verdad? Vamos a jugar el Domri, ahora que, por poder, podríamos haber luchado, podríamos haber luchado, y haber matado a uno de los dos posadores extremo duro, con el Ruyo Afrondoide, pero es que entonces, se habría quedado con un contador, y nos lo habría matado, después atacando con el troposadero. Vale, Temur de aventuras, es un buen mazo, nos estamos enfrentando a un mazo tier 1, al final nos ha matado igualmente el bicho, así que pocas más vueltas podemos darle al asunto, tiene que hacer atacar con los dos, al final hemos perdido igualmente el Domri, pero, ah, tiene que gastar una carta, ahora va a robar dos por cierto, no son buenas noticias, venga, jugamos el gigante tectónico, mala suerte, el haber robado tres gigantes tectónicos, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos esto? Venga, sí, vamos a quedarnoslo, así tenemos el siguiente turno, doble hechizo, podemos jugar doble hechizo, a ver si los, a ver, contra el mazo que estamos jugando, el gigante tectónico no es muy bueno, porque lleva cuatro ladronzuelos atrevidos, lleva trebol de la buena suerte, y los gigantes apastabosos, que también te lo bloquean, ¿no? ¿qué hacemos aquí? ¿ventaja de cartas o daño a su cabeza? Es una duda difícilmente resoluble, ahora juego un 5-5, que es un pequeño problemilla, bueno, lo que podríamos hacer es, es darle más uno, más uno, que sea un 4-5, y que bueno, matarlo le sea, le resulte más, más costoso, ¿no? Vamos a hacer eso, ¿qué hacemos? Yo creo que va a optar por la ventaja de cartas, ¿eh? Vale, o el bosque o la chandra, oye, la chandra puede que no sea mala en esta partida, mira que antes me he metido con la chandra, pero la podemos jugar el turno que viene, ¿eh? Sabe que viene una chandra, hace el doble block, la verdad es que no pensé que lo fuese a hacer, la chandra no es mala, porque es cierto que no va a matar su 5-5, pero sí mata a los dos posaderos de extremadura, el siguiente turno, y eso va a ser útil, tenemos que robar tierra, por cierto, vale, la jugada era bastante obvia, aquí roba dos cartas, oh, qué ventaja de cartas ese doble posadero, quizás tendríamos que haber hecho luchar, aunque solo sea para matar uno de los dos posaderos, el extremadura y nos lo asegurábamos ese turno, tierra, pues no hay tierra, no podemos atacar, así que nos conformaremos con jugar doble criatura otra vez este turno, al menos vamos a llenar la mesa de criaturas, eso sí, pero vamos, el oponente tiene una ventaja de cartas bestial con ese doble posadero, no sé si vamos a poder hacer frente a esa ventaja, le quedan 14 vidas, quizás sea una de nuestras bazas, también, gigante aplastagüesos al evaporador, vale, ojo, este elemental de la espesura, hemos perdido la chandra, por cierto, porque no teníamos 6 de maná, porque esto es hasta el final de tu próximo turno, vale, no es hasta el final del turno en el cual lo has hecho, sino hasta el final de tu próximo turno, nos ha faltado esa tierra, como decía, vamos, nos la jugamos un poquito, si lo conseguíamos, y no salió bien, aquí cabe la pose, aquí es que roba, super absurdo, nos puede bloquear fácilmente al elemental de la espesura, filoascua, filoascua habría estado guay también, de hecho, si en lugar de una chandra estuviese en una filoascua, sí habríamos podido atacar, habríamos puesto filoascua sobre el que hubiese bloqueado con la bestia enamoradiza, y la habríamos pasado por encima, le habríamos matado a la bestia enamoradiza, yo creo que nos merece la pena ese bloqueo, para que muera el escupebrasas, y esto crezca ya a 6-5, y empieza a ser grande, lo malo, lo malo es que él tiene infinitas, infinitas, literalmente, tiene 8 cartas en mano, se tiene que descartar, salvo que juegue algo ahora, si se ha descartado y todo, este robo que acabamos de hacer es muy, muy bueno, puede ser la partida, lo malo, que seguro que tiene un ladronzuelo, seguro, ha robado muchas cartas para no tenerlo, vamos a, vamos a jugárnosla igualmente, es un ataque muy bueno yo creo, si sale bien la cosa, toquemos madera para que no tenga ese ladronzuelo, si nos lo subo a la mano falla, el luchar de la emboscada, bueno no es luchar, lo tuve, era muy importante, hace objetivo, vamos a mirar las dos cartas del top, vamos a quedarnos con una, creo que igualmente vamos a pillar el downry, que lo podemos jugar, una lástima, pero vamos a matarlo, vamos a matar a ese gigante aplasta huesos, yo creo que se lo ponemos muy fácil el bloqueo, va a bloquear, casi con toda seguridad, le merece la pena, y ahora él ataca y nos mata, nos mata el downry, el problema es eso, que él ha robado como 4, 5, 6, cuántas cartas extra ha robado, más que nosotros 7, 8 cartas, y nosotros no hemos robado ninguna carta extra, y eso claro, al final ha ido pasando factura, aquí nos ha hecho un 2x1 bastante bueno, nos mata el downry, efectivamente, nos mete de 5, y tiene una ventaja de cartas también, este que es imposible ganar la partida, vamos a conceder para jugar rápidamente la siguiente partida, o sea, fijaos, fijaos lo que viene, o sea, tiene todas las cartas que tiene en mesa, le permiten hacer 2x1 o robar, no hemos estado tan lejos esta partida, si hubiese entrado esa chandra, no creo que el haber matado el posadero, esos primeros turnos cuando jugué el downry y no le maté el posadero, no creo que hayan sido determinantes, porque en lugar de haber robado 6, habría robado 3, y en lugar de tener ahora 8 o 9 cartas, ha tenido que descartarse y todo, o sea, habría tenido 5, o sea, habría tenido una posición, una ventaja de cartas muy grande por encima de nosotros todo el rato, lo hubiésemos hecho como lo hubiésemos hecho, vale, esta mano está interesante, vamos a ver si le pillamos sin mucho anticriaturas, si le pillamos sin mucho anticriaturas esta mano puede ser buena, ritmo de los salvajes, a ver si lo podemos utilizar, bueno, puede ser una mono negra, no voy a bloquear, sin haber hecho siquiera un daño con el escupe de asas, vaya hambre, yo creo que se lo voy a matar, se lo vamos a matar ahora, porque así el escupe de asas hace 3 daños por turno, este bicho puede crecer, es una mono negra casi seguro, una mono negra de gato y horno, segundo gato, no está mal, mientras no tenga el horno, lo duro son los hornos, ¿qué creéis? ¿metemos la chandra? ¿qué creéis? vamos a atacar primero, no, ya no queremos más tierras, gracias, vamos a jugar el vaporador a la fuga, y el siguiente turno haremos chandra, o ritmo de los salvajes, supongo que chandra, porque, se habrá atascado en dos tierras, concedo, ya está, madre mía, que ranciar la gente, qué pena, porque la mano, o sea, la partida iba a estar interesante, él no había salido especialmente bien, de hecho, si se quedaba atascado en dos tierras, pues, tendríamos alguna opción, ¿no? ha decidido conceder solamente, porque, seguramente, no podía jugar ningún hechizo, ¿vale? tenía dos tierras, y a lo mejor tenía, dos hallaras en mano, y un comerciante plomizo de Asphodel, y un, y un, pastor de pesadillas, ¿no? y no podía jugar nada, guau, qué pena de mano, esta mano yo creo que sí que es un mulligan, no jugamos nada hasta el tercer turno, vale, en esta mano sí que podemos jugar cosas, nos vamos a quitar, ¿qué creéis? nos la jugamos a dos tierras, con dos tierras podemos hacer cositas, en este, en este mazo, podemos jugar hechizo por turno, básicamente, venga, va, ¿por qué no? vamos a quedarnos dos tierras, que seguro que vamos a robar más tierras, y de hecho, todos los hechizos que tenemos, son de coste dos, vale, el oponente sale acelerándose, con gansa dorada, mira, ahí está, ahí está ya la tercera tierra, como decía, pues, bosque, bosque, gansa dorada, me da muchas ganas de, guardármelas en boscas de Donry, para atarle sus bichos, si lleva gansa dorada, seguro que llevan más bichos, verde, azul, simic, arrecife despertado, lo malo es que saliendo él, arrecife despertado, ese turno le va a dar mucha ventaja de cartas, y no podemos responder a ello, todavía, vamos con vaporador a la fuga, vamos a hacerlo crecer lo antes posible, seguro que viene otro elemental ahora, hemos hecho bien en quedarnos la segunda en boscada de Donry, para ir matando a estos arrecifes, a ver qué es lo que juega ahora, no me digas que no tienes elemental, no tiene elemental, aquí es tentador matarle la gansa dorada, es tentador, esperemos que no tenga ningún tipo de truco, vamos a matar el arrecife, es muy probable que lo siguiente que juegue sea el siguiente turno, quiero decir un caballero de espinas, 5-6, y contra un 5-6 no podemos hacer mucho, pone el token, o sea, perdón, bueno, sí, el token de comida, y juega caballero de las espinas, es un 5-6 enorme, pero ojo, porque con quema camino, escenaz, más emboscada de Donry, lo matamos, si hacemos el doble hechizo, nos falta un mana verde, nos falta un mana verde, para poder hacer ese doble hechizo, ¿veis? ahí está, por favor, dame un mana verde, con un mana verde lo jugamos, y le matamos el caballero de las espinas, y atacamos de 6, mana verde, seguro que tiramos un mana verde antes de abajo, ¿verdad? si tiramos esta tierra verde, mala suerte, bueno, como este turno no podemos matar el caballero de las espinas, hacemos que ma camino estenaz, simplemente, y pasamos el turno, otras dos emboscadas de Donry, aparte de la primera, eso nos da un poquito, de esperanza todavía, por cierto, que lleva, que hemos tirado Tasa, y a gente de la tradición al cementerio, wow, vale, ya si podemos matar este caballero de las espinas, este turno, me habría gustado poder hacer doble hechizo, y pegar de 6, habría sido muy bueno, no, de 7 habríamos pegado, porque habría ganado otro contador, más uno, más uno, que lástima, que nos faltase el color verde, podemos matar los dos, podemos matar el caballero, y la Krasis, lo malo siempre, es la ventaja de cartas y de vidas, que le ha dado esa Krasis, este ataque nos lo tenemos que comer, pero ahora tenemos nosotros un buen ataque también, Nisa, que no podemos jugar, no podemos hacer doble hechizo otra vez, nos está doliendo mucho, el no tener, ese doble mana verde, mucho, 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 podríamos haber hecho doble hechizo en varias ocasiones, y no lo hemos hecho, 3 y 4, 7 y 1, tiene 8 de mana ahora mismo, o sea, si tiene otro agente de la tradición, lo puede jugar, va el arrecife despertado, yo supongo que él atacará, no creo que se vaya a ver tan agobiado como para no atacar, otro arrecife despertado, se ha robado 3 arrecifes despertados en esta partida, filoascua, este mazo necesita 2 filoascuas, ahora ya sin duda, con filoascuas sería mucho más letal, yo quitaría las 2 chandras, metería 2 filoascuas, ahí está seguro eso, y los, los de coste 4 esos, los 3-4 esos, los quitaría, veis, ahora tiene muchos bloqueadores, y no tenemos nada que arrolle, ni nada por el estilo, ah, el segundo mana verde, llegó tarde, pero llegó, vale, vamos a luchar igualmente, bueno, luchar ya me entendéis, no es luchar exactamente, recupera una carta y la pone en el top, claro, recuperará la crisis y la jugará, ¿no?, también, otra vez, y pone otra criatura enorme en mesa, pero es que no podemos, no, va a poner el arrecife despertado en el top, vale, eso significa una ventaja de cartas salvaje, no va a bloquear obviamente, significa ventaja de cartas salvaje, este arrecife despertado, pero le quedan 3 vidas, hay una filoascuita, una filoascuita, sería victoria, ahora tenemos otro ataque muy bueno, quema camino, más la 3-3 de la anisa, tiene que jugar algún bloqueador grande, para poder frenarnos, y de hecho podemos atacar, esta tierra no se ha girado al atacar, y dopar con el camino estenazo, sí, es lo que vamos a hacer, que pena, no tenemos nada que arrolle, ni que dé arrollar, nos mata, 7-3-10-3-13 nos mata, venga ya, no me lo has parado, lo he jugado a pelo, es que este bicho no se suele jugar de esa manera, en plan de venga, te lo juego, coste 8 tal, he llegado rápido a coste 8, tengo 3 bichillos, te mato, que lástima, venga vamos a jugar otra partidilla más, a ver si conseguimos arañar una victoria al menos, con el mazo, bueno, a ver, recapitulemos, se han jugado muchos mazos de elementales en estándar, pero nunca se ha jugado, digamos, a un nivel mínimamente competitivo, la versión grull, ¿por qué? porque, bueno, nos acabamos de jugar contra un mazo de elementales, pero que ya va, ya va azul, con azul cambia todo, ah, por cierto, en este mazo, el elemental de espinas, también podría llegar a encajar, podría llegar a funcionar, si es que la cuestión del mazo es, el arrecife despertado, ha robado 3 arrecifes despertados, lo cual es bestial, y no hemos podido ganarle por ese motivo, porque ha robado muchísimo, va a tener mucha ventaja con él, no hemos tenido la buena suerte con las manos tampoco, hemos hecho mulligan antes, hacemos mulligan de nuevo ahora, nos la vamos a quedar, me voy a quitar un gigante tectónico, y tenemos curva, 2, 3, 4, y las tierras que necesitamos, más o menos, para ir jugándolo todo, y un buen robo, porque verde azul, significa simic, y simic significa criaturas que quieres matar, y si es luchando, bueno, no es luchar, vale, si es mordiendo, efecto bite, no efecto morder, mejor todavía, es el mismo mazo de antes, es el mismo jugador, que no me he fijado en el nombre antes, pero aparenta que sí, no se ha salido igual, también en la partida anterior salió él, y salió de mana a gansa, mana a recife de segundo turno, y eso es muy bruto, vale, no es de elementales, o al menos no debería, es una simic ramp, no llevaría a truidad del paraíso, si fuese de elementales básicamente, ¿creéis que nos querrá bloquear? voy a atacar sin más, no bloquea, vale, lo decía por el coloso, si bloqueaba con la truidad del paraíso o algo, vamos a jugar tierra, vamos a jugar el elemental de la espesura, hemos hecho un daño de menos, pero es que yo creo que si le ponemos el contador más uno, más uno, quizás nos bloqueaba con la truidad del paraíso, es que, oh, es band, es band ramp con truidad del paraíso y gansa dorada, lo cual significa que aunque lleve blanco, probablemente no lleve a rasgar el cielo, pero no tendría mucho sentido con tanta criatura, así que vamos a jugar como si no tuviese a rasgar el cielo, porque probablemente no lo tenga, vamos a llenar la mesa de bichos sin miedo, es lo que quiero decir, vamos a sobreextendernos, tenemos una buena mano, muy agro, vamos a ver como, vamos a ver qué es lo que nos juega ahora, puede tener un el espejo de la muerte y nos quitar el elemental de la espesura, no sería muy grave tampoco, lo bueno es que tenemos más o menos, es un mazo de combo, es el combo de la vaca, es posible que sea el mazo de combo de la vaca, vamos a matar a esa vaca igualmente lo antes posible, y neoforma automáticamente con la vaca, a esa cosa, nada, no hay mucho que pensar, vamos a matar el portavoz principal, Banifar, que seguro que nos gana con ello, gana un contador más uno más uno, gana otro contador más uno más uno, y le hace cinco daños, y por tanto lo mata, y atacamos, ¿por qué se me ilumina? ah, bueno, porque puedo sacar tres manos rojos y jugar la parte de colisión, pero creo que nos la vamos a guardar en mano la parte de colisión, o sea, podríamos hacer seis daños a una gana, y vamos a dar a la hora de matarla, pero es mejor un más cuatro, un más dos, y arrolla, es que es lo, yo creo que ya sé por qué lleva Jackson, o sea, por qué lleva la carta esta, ¿no? por el arrollar, por el arrollar, que lo he comentado antes, no hay ninguna carta de este mazo que arrolle, se agradecería un montón, es bastante probable que sea por eso, de hecho, somos letales ahora mismo, salvo que tenga algo en mano, ¿eh? ojo, que se viene la victoria, por favor, que no tenga algo muy tocho en mano, venga, va, o que se gire, que se gire a jugar cosas, a lo mejor pone tokens de comida para no morir, a ver, si pone tokens de comida casi está mejor, vale, pone ficha de comida, puede tener un ladrónzolo atrevido, no voy a gastar el coloso ahora, puede tener un ladrónzolo atrevido perfectamente en este mazo, casi seguro que alguno lleva, y no quiero que me la líe, esperemos que no lleve iras, no tendría sentido, ¿verdad? un mazo de estos de Vanifar, con neoforma, con, claro, lleva el bucanero simplemente porque puede, simplemente porque lleva una copia, o supongo, como se la puede buscar, llevará más cartas para buscar, ¡eh, victoria! hemos conseguido ganar una partida, el mazo mola bastante, yo haría esos retoques y creo que lo haría bastante más competitivo, muy agro, casi sería una especie de grull, agro, ¿no? pero, pero de elementales, entonces es más original, bueno, un mazo original, ya digo, divertido, ganas algunas partidillas, hemos tenido un poquito de mala suerte en las dos primeras, sinceramente, pero, ya digo, merece la pena, merece la pena intentarlo, al menos, y retocar, yo creo que esos retoques que he comentado, podrían ir bastante bien, así que nada, espero que el vídeo os haya gustado, y nos vemos en el siguiente vídeo, ¡hasta luego!